Hoy es lunes 5 de febrero. ¿Y por qué digo esto? Pues esto lo digo porque hay un incumplimiento expreso por parte del equipo de Gobierno de su compromiso de realizar el pleno de presupuesto en el mes de enero. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen las declaraciones que realizó la señora alcaldesa el día 8 de enero. Tiren de hemeroteca y vean que se comprometió a realizar el pleno de presupuesto en el mes de enero. Una vez dicho esto, el motivo de convocar hoy aquí no es para poner en tela de juicio o para hablar sobre la supuesta incompetencia o no del equipo de Gobierno a la hora de realizar el presupuesto de nuestra ciudad, que lo ha visto abocado a externalizar la realización del mismo. No, ese no es el motivo por el que os hemos citado. El motivo es para enseñaros las enmiendas que se han propuesto por parte del Partido Socialista y que vienen a enmendar, valga la redundancia, o intentar enmendar el poco real y el poco social presupuesto que se presenta a bombo y platillo por parte del Partido Popular. Tenemos que empezar diciendo, como no puede ser de otra manera, poniendo de manifiesto las graves deficiencias de las que adolece el presupuesto que se nos ha presentado. En primer lugar, y como ya habéis escuchado en varias ocasiones y en intervenciones que han realizado mis compañeros, se nos ha presentado un presupuesto sin las bases de ejecución, bases de ejecución que son totalmente imprescindibles para aplicar el presupuesto. Y esto lo digo porque el día 23 de enero, en una comisión que tuvimos y que se realizó en el ayuntamiento, una comisión de Hacienda, este equipo socialista, este grupo de concejales solicitó expresamente que se realizara una comisión para que se pudieran llevar las enmiendas, trabajarlas y, además, se nos presentaran las bases de ejecución. Pues bien, se nos indicó que se iba a hacer el 26 de enero y nunca se llegó a realizar esa comisión. Entendemos que porque el equipo de gobierno, el Partido Popular, se encontraba en otra ciudad, se encontraba en otros menesteres que, al parecer, eran mucho más importantes para Linares, para nuestra ciudad, que la realización correcta de este presupuesto. En segundo lugar, y pese a que es totalmente preceptivo, no se nos presenta ningún informe técnico que avale este presupuesto. Como digo, es totalmente preceptivo y, a la fecha, no tenemos esos informes técnicos. En último lugar, y aquí sí que tenemos que tener en cuenta que esto sí que afecta directamente a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas, es que nos encontramos con que en el presupuesto que se nos ha presentado por parte del Partido Popular, por parte de este equipo de gobierno, se quitan de un plumazo medidas sociales. Desaparecen totalmente en este presupuesto. Pero es que, además, tenemos que tener en cuenta que se pretende ahogar a los ciudadanos y a las ciudadanas de sobremanera con una presión fiscal que aumenta muchísimo. Algo que, permítanme que os diga, en las intervenciones realizadas por el equipo de gobierno en ruedas de prensa anteriores se intenta dulcificar y se intenta modificar, pero esto es algo más que objetivo y que podemos comprobar muy fácilmente. Simplemente tenemos que poner en comparativa ambos presupuestos. Los presupuestos que presentó el Partido Socialista durante su mandato y los presupuestos que han sido presentados por este equipo de gobierno. Y podríamos comprobar que nos encontramos con más de 3,6 millones de euros de subida en impuestos y tasas. Y aquí me gustaría hacer mención a un refrán que es muy utilizado por parte del Partido Popular en los plenos. Y es que dato, perdón, mata a relato. ¿Y esto por qué lo digo? Pues esto lo digo porque es muy fácil, como digo, comprobar que realmente el presupuesto que nos están presentando tiene una subida de impuestos y de tasas de más de 3,6 millones de euros, como digo. Y, además, la subida en impuestos que afectan directamente a nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Impuestos directos e impuestos indirectos. Impuestos como la plusvalía, impuestos como los vehículos a motor, impuestos como el IBI. Y, ojo, las multas. Más del doble de subida en multas. Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en lo que es lo importante y para lo que se os ha citado hoy aquí. Y es el trabajo que ha venido realizando por parte del Partido Socialista, por parte de los grupos de trabajo y por parte del grupo de concejales, con la ciudadanía para preparar estas propuestas de enmienda. Y viene realizándose desde el mes de octubre. Como digo, viene realizándose desde el mes de octubre, pero en consonancia y en un trato directo con nuestra ciudadanía. Porque realmente es la única forma que tenemos para poder pintar esas necesidades de la ciudad en estas 39 enmiendas que ahora voy a pasar a explicaros. Si os parece, voy a dividir las enmiendas por grupo y paso a desgranaros las que son más importantes, porque ya habéis tenido acceso a las mismas y os he facilitado copias. Se han realizado cuatro grupos de enmiendas. Las primeras enmiendas son las enmiendas de ampliación, enmiendas de nueva creación, enmiendas de eliminación y enmiendas de minoración. Dentro de las enmiendas más importantes, podemos destacar la primera, sería ampliar este plan de barrio, esta actuación en los barrios que están imprescindibles. Y sería ampliarla para dotar la partida, llegando a un total de 500.000 euros. ¿Y qué os podemos decir aquí? Se ha dicho por parte del equipo de Gobierno actual, se ha dicho por parte del Partido Popular que el Partido Socialista no atendió a los barrios en el anterior mandato. No tenemos que decir nada. Solo tenemos que decir que se vayan a los barrios, que pregunten a esos presidentes de esas asociaciones de vecinos, a esas presidentas, que pregunten a nuestros vecinos cómo se encontraban anteriormente con el Partido Socialista y cómo se encuentran ahora. Y, además, entendemos que esta realización de esta actuación debe de ser realizada directamente teniendo en cuenta a las asociaciones de vecinos, cosa que no se está atendiendo. En segundo lugar, se plantea por parte del Partido Socialista una ampliación de la partida del plan de pavimentación, dejándola en total en un millón de euros. Aquí entendemos algo que creo que es totalmente lógico que podamos hablar y con conocimiento de causa, y es que hay un déficit en la pavimentación de nuestra ciudad, un déficit que lo que conlleva es que sea muy necesaria esta pavimentación. Y, además, hablamos con conocimiento de causa. Decimos que sí que se puede realizar esta pavimentación, puesto que en los 11 meses que el Partido Socialista estuvo gobernando, se llegaron a pavimentar un millón y medio de euros. Se llegó a pavimentar gran parte de la ciudad, con lo cual es totalmente factible que se haga esta intervención. En tercer lugar, se propone una ampliación de la partida de envejecimiento activo y hábito saludable, dejándola en un total de 130.000 euros. ¿Por qué? Porque entendemos que el aumento de personas de población mayor en nuestra ciudad es algo que es totalmente visible y tenemos que tener cubierto a este sector. La cuarta de las ampliaciones que entendemos importantes y que entendemos necesarias por parte del Partido Socialista son las ayudas de emergencias sociales. Como digo, es algo que está desapareciendo, que ha desaparecido por parte del presupuesto que nos presenta el Partido Popular, que llegan a rebajar medidas sociales o llegan a quitarlas de un plumazo. Entendemos, por tanto, que esta partida es muy necesaria, que tenga una cobertura. ¿Por qué? Porque las emergencias sociales puntuales que nos podemos encontrar no están reguladas y no podemos saber cuándo nos las vamos a encontrar. En las enmiendas que se establecen por el Partido Socialista de Nueva Creación, ¿qué es lo que pretendemos? Al final, lo que pretendemos con estas enmiendas de nueva creación no es otra cosa que crear todos los beneficios sociales y todas las medidas sociales que han desaparecido de este presupuesto. Como digo, es un presupuesto que hay una rebaja clarísima en medidas sociales y que quitan de un plumazo aquellas medidas que de verdad afectan a nuestra ciudadanía. Por eso se pretende la creación de una partida concreta de ayuda al alquiler para el sector joven, para los jóvenes de Linares. Y esta partida quiere dotarse con 180.000 euros. ¿Por qué? Tenemos claro que hay un gravísimo problema de emancipación de nuestra juventud en Linares. Y esto puede ser una ayuda directa para nuestros jóvenes, para que puedan lograr emanciparse y, además, un respiro. En la misma línea se propone una partida de plan de empleo Linares Joven, sería su denominación, con 1.500.000 euros. ¿Por qué? Pues porque, igual que hablaba del tema de la emancipación, nos encontramos con que hay un gran problema con el acceso de la juventud al mercado laboral y con esto podríamos intentar darle solución. Como veis, como podéis comprobar, son medidas muy sociales, pero, además, son medidas muy necesarias para nuestra juventud. Igualmente, se pretende crear una partida denominada Convenio Empleo Discapacidad. Me parece surrealista que esto no esté recogido en nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque entendemos que es algo muy necesario que se pueda realizar un plan de empleo para personas que tengan discapacidad, que tengan problemas para acceder a ese mercado laboral. Por eso, se pretende crear esta partida dotándola con 37.500 euros. Por último, dentro de las partidas de nueva creación que entendemos de gran importancia y que queríamos presentaros es que se ha establecido la redacción de un proyecto de rehabilitación de la conducción de agua Río Grande. Y aquí se pretende dotarla con 100.000 euros. Aquí me voy a permitir que me detenga un poquito. Y es que, en base a las ruedas de prensa, a las declaraciones que se han dado por parte del Partido Popular, nos encontramos con que no entendemos. El Partido Socialista no entiende cómo ahora se pretende y se habla por parte del equipo de gobierno de la reactivación de la presa del Centenillo, cuando hay cero euros aportados por parte de la Junta de Andalucía a esta actuación. Pero es que, además, se ha votado en contra de una enmienda que presentó el Partido Socialista en la Junta de Andalucía, en el Parlamento. Se ha votado en contra por parte del Partido Popular a cualquier tipo de actuación relacionada con esto. En segundo lugar, también me gustaría decir, en relación con esta actuación, que no llegamos a entender cómo no solo van en contra de lo que ha votado su propio Partido de la Junta de Andalucía, sino que, en el anterior mandato, desde el Ayuntamiento, teniendo tiempo y teniendo dinero, no se hizo nada, absolutamente nada. Ahora surgen las prisas. No entendemos muy bien el por qué. En relación con las partidas, si os parece, seguimos en relación con las partidas de eliminación. Aquí me gustaría también decir y hablar de la rueda de prensa que estamos teniendo a lo largo de esta última semana por parte del Partido Popular, que también ha sido muy criticada en las partidas de eliminación que ha presentado el Partido Socialista de Linares. Pero me gustaría hacer mención a esas ruedas de prensa. ¿Por qué me gustaría hacer mención a esas ruedas de prensa? Pues os lo voy a explicar. Porque esas ruedas de prensa están totalmente politizadas, a pesar de que se estén dando por una institución. ¿Y por qué digo esto? Porque si veis la rueda de prensa podéis comprobar que más del 80% de las mismas son para criticar enmiendas del Partido Socialista. Entendemos que eso no debe de salir del seno de una institución. Ese tipo de rueda de prensa se debe de dar, como la damos nosotros, en la sede de cada partido. Una vez dicho esto, como digo, han sido muy criticadas las partidas de eliminación que presenta el Partido Socialista de Linares. Yo os voy a explicar en qué consisten estas partidas de eliminación. La partida de eliminación no es que el Partido Socialista no quiera realizar este tipo de partidas. Estas enmiendas son así porque las partidas ya están dotadas económicamente, con otra dotación distinta, y no tienen por qué devolver a dotarse en este presupuesto que se nos presenta como la panacea por parte del equipo de gobierno. Por eso nos encontramos con que hemos solicitado eliminar la partida del plan de entoldado centro comercial abierto. Como digo, no porque no queramos que se realice este entoldado, no, sino porque ellos la dotan con 150.000 euros en el presupuesto que se nos ha presentado, cuando ya hay una dotación de 218.778 euros. Además, dotación de los que la diputación ha subvencionado 196.900 euros. Entendemos que deberían de entender que estos 150.000 euros pueden ser aprovechados para otras necesidades, necesidades que sí que tiene la ciudadanía, y no un entoldado que ya está propuesto y dotado con otra partida distinta. En la misma línea se solicita la eliminación de la partida denominada pista de atletismo expropiaciones, que está dotada con 400.000 euros. Muchísimo dinero. 400.000 euros. Ojo, el Partido Socialista no va en contra de que se hagan estas expropiaciones necesarias para poder realizar nuestra tan ansiada pista de atletismo. No es eso. Simplemente es que nos encontramos con que ya hay una dotación. Es decir, se está duplicando esa dotación. Hay una dotación de 645.000 euros para las expropiaciones. Pero es que, además, este equipo de gobierno, el Partido Popular lo sabe de sobremanera. Sabe de sobremanera la existencia de esa dotación. ¿Por qué? Porque es un convenio que se ha realizado con la diputación provincial. Por lo tanto, podrían dedicarse estos 400.000 euros, por ejemplo, se nos ocurre al Partido Socialista a realizar las enmiendas de nueva creación tan sociales que se han propuesto por parte de este partido y que son tan necesarias para nuestra ciudad. En definitiva, y por resumir, por no andar más en el tema, con el presupuesto que se ha presentado por parte de este equipo de gobierno, por parte del Partido Popular, no se atienden. No se atienden, no se cubren las necesidades reales de nuestra ciudad. No se cubren las medidas sociales, se quitan medidas sociales. Y, además, se pretende ahogar a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas con una subida de sobremanera de la presión fiscal. Eso no es un presupuesto realista, tal y cómo hablan ellos de nuestras enmiendas. ¿Y por qué entendemos que se ha realizado así? Pues por algo muy sencillo. Simplemente porque este presupuesto se ha hecho de espalda a la ciudadanía de Linares. Se ha elaborado por una empresa de Villacarrillo. De espalda a la ciudadanía de Linares, porque no tienen el conocimiento expreso de qué necesitan nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas. Y no saben la realidad y las necesidades de Linares. Gracias. 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 Gracias.